¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con quienes tienen bajo su mando las atribuciones de seguridad? Estas preguntas nos las hacemos todos los días las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. La insensibilidad, la falta de acción y la falta de empatía son las muestras que desde Palacio Nacional fijan un gobierno federal indolente y que niegan la creciente inseguridad y la violencia que afectan a toda la sociedad de México. La desarticulación en la coordinación de seguridad en los tres órdenes de gobierno, la desaparición de la Policía Federal, la desaparición del programa de fortalecimiento para la seguridad o también llamado Fortasec, la falta de eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad han promovido desde Palacio Nacional una delincuencia e inseguridad imparable en la mayor parte de los estados y municipios de nuestro país. Lamentablemente ese sexenio pasará a ser el más violento en la historia de nuestro país, con más de 183 mil homicidios dolosos, con 70 periodistas asesinados, que representa un 65% más que el sexenio pasado. En feminicidios van en este sexenio 4.817, un incremento del 63% en comparación con el sexenio pasado. Asimismo, la clase política se ha visto violentada durante este sexenio, principalmente en este proceso electoral, donde hasta el momento hay 52 precandidatos y candidatos asesinados. Y quiero mencionar que hace unas horas, porque al día de ayer teníamos 51 asesinatos, al día de ayer, hoy, hasta hace unas horas, Julián Bautista Gómez, candidato alcalde por el PRI, en Amatenango del Valle, en Chiapas, y quien ya había sido presidente municipal por esa localidad, acaba de ser asesinado. Por lo que se encamina a ser este el proceso electoral más violento en la historia de nuestro país. En este sentido, quiero decir que, lamentablemente, mi compañero de partido, Humberto Amezcua Bautista, quien fuera presidente municipal y quien buscaba la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, fue asesinado, siendo una víctima más por el clima de violencia que se ha incrementado en Jalisco, por la desarticulación en la coordinación de seguridad promovida desde Palacio Nacional. Fue por ello que, desde las dirigencias de los tres partidos políticos que conformamos la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, encabezados por nuestra candidata a la gubernatura jalisciense, Laura Aro Ramírez, hizo un llamado enérgico al gobierno de Jalisco, para que no sea indolente y muestre sensibilidad ante los más de ocho millones de jaliscienses. Las y los jaliscienses sabemos que hay fallas de seguridad en nuestro estado, y por ello exigimos al gobierno estatal fortalezca su estrategia de seguridad para dar certeza a su población. Y lo que debe evitar es justificar sus fallas, porque eso solo muestra la falta de resultados. Nuestro grupo parlamentario coincide con las voces que señalan que no se debe lucrar políticamente con el dolor de quienes han sufrido la inseguridad y violencia en México, por la falta de inacción del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Pero estamos convencidos que debemos alzar la voz para visibilizar al México que vive con miedo y con esta violencia histórica. Asimismo, hay que visibilizar la estrategia de seguridad deficiente y ordenada desde Palacio Nacional. Por ello estamos convencidos de que en México debe aplicarse la ley como una parte fundamental de la estrategia de seguridad, tal y como lo ha planteado la candidata presidencial Xochitl Gálvez, y en Jalisco con nuestra candidata a la gubernatura Laura Aro. Debe aplicarse una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento de la cultura cívica, la prevención del delito y la educación para tener a un Jalisco seguro. Lo que pasó en Pihuamo es terrible, pero de eso no se escapa el resto del estado de Jalisco y eso nos preocupa muchísimo. En el presente gobierno de Jalisco han sido asesinadas, que se han registrado 8,771 personas, entre ellas un exgobernador de ese estado. Pero por año hay una cifra de cerca de 2,000 personas que desaparecen, pero no se encuentran. Jalisco hubo una verdadera emergencia, con una gran cantidad de homicidios. Del 1 de enero del 2018 al 30 de abril de 2023, se contabilizaron 176 entierros ilegales o fosas clandestinas. Muchos de los cadáveres que se han encontrado en estas fosas no son registrados en la lista de homicidios. Por eso cuando hablamos de 8,000, decimos que es una cifra que no es la correcta. ¿Qué nos preocupa en el estado de Jalisco? La falta de un gobierno que se haga responsable. En Jalisco hay un municipio que no tiene autoridad, es decir, el crimen organizado no la permitió. También quiero poner sobre la mesa que hay cuando menos 13 municipios donde a nuestro partido se le ha negado la posibilidad de tener candidato. ¿Qué exigimos? Tres cosas. Primero, que se aclare inmediatamente el crimen de nuestro amigo Humberto Amezcua, que fue asesinado ahí en Pihuamo. Lo primero. Lo segundo, que las autoridades locales y federales que se sientan en la mesa de paz actúen inmediatamente y se otorguen garantías en todos los territorios del estado. No solamente a aquellos candidatos o candidatos que pidieron protección, sino que en todo el territorio y con motivo de las elecciones se otorgue protección. Tercero, que en el municipio de Pihuamo, en el municipio de Giloclán de Los Dolores, en los municipios que están cerca del estado de Colima, se hagan operativos especiales para que se puedan desarrollar las campañas electorales. Es una exigencia. Nosotros queremos justicia para nuestro candidato y queremos justicia para todas las víctimas. Es cierto que el crimen está desatado, pero en Jalisco no hay gobierno. En Jalisco no se trabaja en el gobierno. En Jalisco se está administrando el día a día para que llegue la elección, sin que les importe ni la democracia ni la vida de las personas. Desde el PAN, desde luego que condenamos los trágicos hechos sucedidos en Pihuamo, Jalisco, creo que la diputada Camarena, junto con las y los diputados de Jalisco, me acompañan también en este momento todas las y los diputados del PAN de Jalisco. Hacemos un llamado unánime al cese a la violencia en Jalisco y en todo el país. Pero particularmente se tiene que aclarar lo sucedido en este municipio porque las consecuencias inmediatas están causando, por un lado, dolor evitable en el que debe intervenir el Estado mexicano para garantizar la seguridad de las y los candidatos, pero segundo, también un severo golpe a la democracia mexicana. Habemos municipios en donde ya nadie quiere aceptar las candidaturas y esta sin duda es una derrota de México en términos de democracia. Exigimos elecciones libres, elecciones en donde ser candidata o candidato literalmente no cueste la vida que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos de manera libre sin la coerción del crimen organizado. En este caso, hacemos un llamado enérgico, claro, firme al gobierno de Jalisco a que se garantice la seguridad de las y los candidatos, a que de aquí a la jornada electoral se vea, se haga presente, se sienta la intervención del Estado para proteger a quienes aspiran a las candidaturas, a quienes aspiran a ocupar un espacio político, pero también a garantizar que las ciudadanas, que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a votar y a participar en política de manera libre. Porque lo que sucede cuando lamentablemente una de estas tragedias queda invisible, es que los ciudadanos viven con más miedo de ejercer sus derechos políticos electorales. Y desde el PAN no partidizamos ninguna muerte. Nos duele la muerte de un candidato, en esta ocasión hablamos de uno del PRI, pero también manifestamos nuestro dolor cuando el artero homicidio en Celaya se dio hacia una candidata de Morena. Nosotros condenamos toda violencia, toda violencia que sea en este país y lamentablemente hoy estamos viendo lo que advertimos desde hace meses, que este podría ser el proceso electoral más violento en nuestra historia. Hacemos nuevamente un llamado al gobierno federal a redoblar estrategias, a parar la violencia que se está viviendo en nuestras comunidades y que ningún crimen quede impune. Van ya 25 días desde este terrible suceso. Exigimos al gobierno del estado de Jalisco y al gobierno federal que implementen todas las acciones necesarias para que se investigue y se sancione este cobarde homicidio que además sucedió literalmente en plena plaza pública y que no puede ser que el crimen organizado aterrorice a quienes únicamente ejercen sus derechos como mexicanas y como mexicanos, como lo hacemos en este momento quienes estamos en esta sala, a poder hablar y participar de la política como cosa nuestra sin que ninguna célula organizada nos diga lo contrario. Somos mexicanas y mexicanos plenos en la medida en la que podemos ejercer plenamente nuestros derechos. No aceptamos que ningún criminal ni que la ineficacia de ningún gobierno nos mutile el derecho a ejercer nuestra libertad. La postura del grupo parlamentario del PRD y aquí presentes algunas compañeras diputadas, compañeros diputados, es en tono a exigir que la federación, que los estados hagan su trabajo respecto a resguardar este proceso electoral como un proceso electoral que tenga las garantías de que los ciudadanos puedan salir a votar de manera libre. condenamos de igual manera todo acto violento que el hacer en la democracia de este país y también condenamos los ataques que hay hacia compañeras y compañeros del PRD. Ayer tuvimos a Jalpan, Puebla, al compañero que fue herido y salvó su vida porque metió su mano, no porque lo hayan cubierto las autoridades o porque las autoridades den garantía de resguardar a quienes hoy son candidatas o candidatos. El protocolo instalado de seguridad que hay por parte de la federación desde nuestra óptica es un protocolo incorrecto porque no ha resuelto las necesidades de nuestras compañeras y compañeros. tenemos el caso específico de tres solicitudes que no ha procesado en este caso la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano y anteriormente una de las solicitudes habían sido atendidas hasta que tuvo dos ataques nuestro compañero candidato a diputado federal. Es decir, te tienen que atacar y lograr salvar tu vida para que puedan instalar un protocolo. Es un protocolo muy burocrático, ya lo hemos manifestado ante las autoridades competentes y en los estados los gobernadores deben de asumir su responsabilidad como es el caso de Jalisco y también condenamos este hecho que se dio en el municipio de Pihuamo, al igual que se da en el resto de los municipios. Hoy el PRD exige que la autoridad competente atienda las necesidades de quienes aspiran o de quienes son ya candidatos electos porque estamos prácticamente a días en 10 estados de la República de iniciar los procesos electorales. El resto ya arrancaron, pero ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver candidatas y candidatos asesinados. Va a ser el proceso más violento en la historia de este país porque hoy los ayuntamientos son la conveniencia de los grupos delictivos para manejar incluso las arcas de la tesorería, obras públicas, oficialías mayores y todo lo que tiene que ver con la administración pública municipal. Si no detenemos esta situación, incluso en esta Cámara de Diputados podemos tener compañeras y compañeros legisladores que traigan un negrito en el arroz y van a venir procedentes del crimen organizado. No queremos eso, compañeras y compañeros, queremos que estas elecciones sean democráticas, que sean libres, que no haya presiones de nadie y queremos que no haya un solo candidato o una sola candidata en un municipio porque al resto le mandaron coronas de muertos, como ocurrió en un municipio que mandaron a todos los candidatos una corona de muertos para evitar que participen en el proceso electoral. Esto se desbordó, esto lo tiene que atender el Estado mexicano y esta soberanía tiene que salir a defender a los mexicanos y condenamos cualquier hecho que haya contra la democracia de nuestro país. Es cuanto. Gracias. Gracias.